Con el objetivo de resaltar las costumbres y creencias del legado histórico que identifica Campeche, el Honorable Ayuntamiento de Selchacán, a través de su alcalde Fernando Eslemen Lavadores, anunció la presentación del programa Turismo de Convivencia POMUCH 2012, que dará inicio el día 31 de octubre para concluir el 11 de noviembre. Como bien se sabe, POMUCH, comunidad del municipio de Selchacán, cada año para épocas de Día de Muertos, realiza su peculiar estilo de venerar a sus muertos, realizando la limpieza de huesos. Por ello, Eslemen Lavadores realizó una invitación para estas celebraciones. Donde la magia se da en la limpieza de los huesos. Esta tradición de honrar a sus difuntos ha hecho que POMUCH sea reconocido a nivel nacional e internacional, por esta forma única de mostrar afecto por nuestros muertos a través de los años. Es por ello que esta administración que orgullosamente presidimos, con la coordinación siempre dispuesta de la Junta Municipal de POMUCH, hemos querido darle a estas festividades el lugar que se merecen. Para ello hemos unificado ideas con la finalidad de desarrollar un programa de actividades cuyo objetivo es que nuestros visitantes conozcan el misticismo de POMUCH. A través de una serie de actividades con un recorrido interpretativo, exposiciones fotográficas, muestras de altares, una museografía de la isla de Jaina, conferencias y un festival regional. Dichas actividades iniciarán el día 31 de octubre a las 8 de la noche con el corte del listón inaugural del Paseo Mágico, para después realizar una exposición fotográfica. Posterior a esto se estarán realizando actividades seguidas desde el día 1 de noviembre hasta el 11 del mismo mes. Con imágenes de Gerardo Vera, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.